Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están conectados desde las distintas plataformas de Nativa. Iniciamos con el bloque de espectáculos, el bloque cultural. Y bueno, la primera noticia es con relación a la primera edición que va a realizar el Ministerio de Cultura que se llama Festival Cultural, una sola voz por el Perú. Este festival es la primera edición que se está realizando por parte del Ministerio y que nos va a presentar a toda una gama de un poco de, tampoco, bueno, vamos a combinar artesanía, un poco de conciertos también, música en vivo y sobre todo gastronomía. Lo nuestro va a estar presente en este festival cultural. Comentarles un poco acerca de esto, Paco, justamente es que este evento va a iniciarse, va a darse este domingo 11 de junio desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Es un festival en el que puede ingresar el público en general y que va a ser gratuito. Este evento, como mencionaba, va a tener un poco de venta de artesanía, gastronomía, también va a haber un concierto, pero para este concierto va a haber una repartición de entradas, las cuales en este caso el Ministerio de Cultura lo va a realizar a través de un sorteo que se va a dar este día, a ver, justo acá tengo la fecha para que todos lo puedan participar. Es este miércoles 7 de junio a las 5 de la tarde en el Ministerio de Cultura a través de sus redes sociales. Va a lanzar un link, un formulario en el cual ustedes van a poder completar y el viernes 9 de junio se estará dando los resultados para que estas personas puedan asistir al evento, es decir, al concierto que se va a dar desde las 4 de la tarde en este mismo lugar, en el Parque de la Exposición y el concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Así que para todos los que estén interesados, ya saben, pueden asistir de manera gratuita al festival y para el concierto hay que participar de este sorteo. También comentarles un poco acerca de esto, lo que busca más que nada este festival es poder fortalecer, poder reactivar la economía, sobre todo en las industrias culturales de nuestro país, a través de la música, de la comida, de nuestra misma artesanía y sobre todo de nuestra cultura. Lo que busca también es, por parte en este caso justamente de la Ministra de Cultura, la Ministra Leslie Urteaga, mencionó de que lo que se espera es que este evento se pueda hacer una vez al año, en nuestro país y también se espera que se pueda descentralizar y llegar a las regiones de nuestro país. La idea es también que esto, de manera conjunta con los alcaldes y también los gobernadores regionales, se puedan trabajar para futuras ediciones. Bueno, Carla, va a ser un buen plan de fin de semana ir y darse una vueltita por el Parque de la Exposición. Además, el Parque de la Exposición está bastante bonito, bastante bien cuidado, áreas verdes y lo que comentábamos con nuestros invitados más tempranos, hay que aprovechar los espacios públicos, los pocos espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad. Así es, y bueno, justamente como mencionaba también, este evento va a contar con artistas, como por ejemplo, justo ahí tenemos el flyer, estará Davis Orozco, Brunela Torpoco, Amaranta, Los Ardiles, Orquesta Cosa Nuestra, Orquesta Candela, Cumbia Sónica y más. Esos son parte de los artistas que van a estar formando del line-up de este concierto, que bueno, se dará justamente este domingo 11 de junio. Así es que ya saben, el festival es entrada e ingreso general, un ingreso gratuito y para el concierto sí que están en este sorteo, que es bueno, lo van a encontrar en las redes del Ministerio de Cultura. La segunda noticia es con relación al teatro musical. Esta viene por parte de la Asociación Cultural Preludio, que nos presenta un nuevo musical. Este es Nací para Quererte. Ya viene con unas semanas de presentaciones, pero comentarles un poco acerca de esta para que puedan ir y asistir, ya que va a estar en el Teatro Municipal de Lima hasta el 25 de junio. Nací para Quererte, bueno, es un nuevo proyecto, una nueva presentación que nos trae preludio, después de haber tenido éxitos como Déjame que te cuente y Todos Vuelven, que también han sido musicales, que han tenido muy buena recepción y sobre todo muy buenos comentarios por parte del público asistente. En esta oportunidad vienen con Nací para Quererte, la cual, bueno, viene bajo la dirección vocal y también la producción general de la gran Denise Diboz. Parte de esta obra musical es, bueno, justamente como veníamos viendo, los trabajos de preludio en los últimos años están más enfocados hacia la historia de nuestro país y esta también va por ahí. Justamente nos sitúa entre tres historias, a la vez nos narran tres historias que se desarrollan en pueblos imaginarios situados en la costa, sierra y selva de nuestro país. En el año 70, en el año 80 y en el año 2000 respectivamente. Esta obra, bueno, es una obra que justamente se está dando ya, como mencionaba en presentaciones, en el mismo Teatro Municipal y las entradas las pueden encontrar en Teletiquet. También comentarles un poco acerca de quienes están como parte del elenco de esta y tenemos, por ejemplo, ahí a Sandra Muente, a la actriz Cielo Torres, Miguel Álvarez, Milus Casquenazzi, también está Paul Martán, Hugo Salazán, Mónica Dueñas y todo un grupo de artistas, de actores de elenco nacional que están dando una apuesta muy, muy buena. Así que para ahí, Paco, también te recomiendo, te puedas de repente una vueltita o el Teatro Municipal porque la obra está increíble. Bueno, voy a perder porque me encantan además los musicales de preludio. Pero déjame que te cuente, ha sido uno de mis favoritos, ¿ah? En mi caso estaba Lorey también, pero todos vuelven, creo que... Aunque esta de aquí que le he visto de Sí para Quererte está al momento en el top 1. Pero justo ahí van a poder acercarse, eso mencionaba, esta obra todavía está el 25 de junio y que, bueno, lo que sobre todo es más que nada comentar un poco acerca de qué se trata el cine Así para Quererte. Así para Quererte trata, tiene como su eje principal de la historia lo que sería la traición. En este caso es representada por un personaje que se llama Mil Caras, el cual es un personaje que corrompe, que seduce con el poder. A través de estas tres historias que nos van a presentar desde las distintas regiones de nuestro país, vamos a ver a un grupo de costeños, un grupo de gente de un pueblo olvidado de la sierra y también a un pueblo de la selva. Ambos son, digamos, hay abuso de poder, hay corrupción, hay avaricia y todos estos en algún momento se van a llegar a unir para luchar en cierto modo y sacar adelante a nuestro país. Son distintas historias sobre distintos casos actuales, sobre todo, y que va a tratar mucho, representa mucho eso, sobre lo que actualmente se vive y que de repente todavía por ahí algunos no nos hemos dado cuenta sobre la realidad de nuestro Perú. Así que para todos los que estén interesados en esta obra, ya saben, en el Teatro Municipal de Lima era Sí para Quererte. No sé si por ahí todavía tenemos tiempo para una más, por favor me avisan, creo que sí, ¿no? Sí, bueno, vamos. Con relación a la siguiente entrevista, perdón, a la siguiente noticia es que tenemos sobre las últimas funciones de Cancelados, esta obra con Joana Sanmiguel y Carlos Carlin. Comentarles un poco de esta, bueno, ya está también casi llegando a su temporada, a sus últimos días de temporada, ya que es una obra también que tiene un poco de música, un poco de drama y sobre todo de comedia. Joana Sanmiguel y Carlos Carlin nos traen esta propuesta en el Teatro Peruano-Japonés, en la cual más que nada nos muestra un poco acerca de ellos como personajes principales de la obra y nos muestra un poco sobre la ironía de lo que es este éxito momentáneo de una pareja, en este caso en la obra, de influencers, quienes ellos de un momento a otro llegan al, digamos, al punto mediático, al punto en el que ellos son muy famosos, muy conocidos, pero llegan a ser desacreditados en las redes sociales porque llegan a tener un comentario que no a todos les gusta, entonces es como que estamos justo en este momento, en este tiempo de lo que es políticamente correcto y bueno, van a tratar ellos de regresar, de tener nuevamente a su comunidad, de poder en cierto modo recuperar a aquellos que los cancelaron en su momento. Ahora que también están muy de moda en la cultura y la cancelación, bueno, ellos van a ser... Además, yo creo que con Joana y con Carlos no hay pierde. No hay pierde. Es muy actual, un tema muy actual, el tema de los influencers, que hoy en día pues está dando la hora, ¿no? Así es. Y todas las entradas, bueno, en este caso las entradas también las encuentran en Teleticket, ya saben, hasta el 25 de junio en el Teatro Peruano Japonés. Muchas gracias, Carla, por la información cultural y del entretenimiento.